¿Y tú? ¿Qué tipo de máscara utilizas todos los días? Hola, ¿qué tal? Hoy quiero platicarte algunas de las dificultades que he tenido en la oración. Y es que muchas veces sentimos que la oración no es efectiva o que no nos hace sentir bien y pensamos que Dios no nos escucha. Y hoy quiero platicarte que esa dificultad descubrí que era porque yo mismo ponía máscaras ante Dios. Máscaras de sentirme el bueno, máscaras de sentirme el que sabe orar, el que sabe hacer las cosas, máscaras de aquel que sabe luchar y que quiere luchar por la santidad, pero por sus solas fuerzas. Y es que cuando nosotros ponemos máscaras ante Dios, nos interesa lo que Dios piensa de nosotros. Eso no es bueno. Lo único que nos debe interesar es lo que Dios sabe de nosotros, no lo que Dios piensa, porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Él nos conoce perfectamente. Y cuando nosotros nos preocupamos por qué piensa Dios de nosotros, pondremos máscaras en la oración. Pues así, como he descubierto que muchas veces ponemos máscaras ante Dios, también muchas veces ponemos máscaras ante los hombres. Máscaras las utilizamos para representar varios personajes, para actuar de maneras distintas. Y a veces utilizamos máscaras en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, en la escuela, en todos los lugares donde nos relacionamos. ¿Y estas máscaras por qué las utilizamos? Pues nada más y nada menos que porque no hemos descubierto el amor que hay en nuestro corazón, porque no hemos sabido, capaces de reconocer todo el grande valor que tenemos dentro de él. Y lo que buscamos es la aceptación del otro. Ponemos máscaras para que el otro me quiera, para que el otro me acepte, para ser amigo, etc. Cada quien tiene sus razones, pero en realidad usamos máscaras porque no hemos sabido encontrar el amor en nuestro corazón. ¿Y tú qué tipo de máscara utilizas todos los días? Porque tenemos la máscara del chico que se siente intelectual, o la máscara de aquel chavo que se siente popular y el más interesante en toda la escuela, o en los amigos. O incluso tenemos la máscara del que se siente el cristiano ejemplar o del sacerdote santo. O la máscara del padre responsable y muy trabajador, o de la mamá completamente linda y que le ayuda a todos sus hijos. O incluso del hombre tan ocupado que nunca tiene tiempo para los demás. Yo te pregunto, ¿tú de cuál tipo de máscara te pones todos los días? ¿Por qué nos cuesta tanto miedo quitarnos nuestras máscaras? Bueno, por la simple razón que cuando nosotros nos quitamos nuestras máscaras, dejamos al descubierto lo que somos. Cuando nos quitamos nuestras máscaras, mostramos nuestros miedos, nuestras debilidades, mostramos los que somos, y es ahí donde sentimos inseguridad. Además, ten cuidado, porque el uso diario de las máscaras va deformando totalmente nuestro rostro, de tal manera que ese rostro deformado va haciendo que nuestra cara no sea una cara verdadera. Definitivamente, usar máscaras no nos lleva a la felicidad. Si tú quieres ser feliz, yo te invito a que hoy seas auténtico, que derribes todas las máscaras que te hacen ser otra persona. Porque la verdadera felicidad se encuentra en descubrir el amor que llevas en tu corazón. Porque no necesitas hacer que las demás personas te acepten para que tú seas feliz. No te dejes llevar, ni bases tu felicidad en que el otro te acepte o no, en lo que el otro piense de ti o no. Basa tu felicidad en lo que hay en tu corazón. Y eso, vívelo con amor. Porque Dios te ama infinitamente. Dios te ama como eres. Y Él está esperando que tú seas auténtico sin máscaras. Ya, no pongas más máscaras, ni a Dios ni a los demás. Solo así encontraremos nuestra verdadera felicidad. Soy José Luis González Santos Coy y espero que de verdad quites todas las máscaras para que al igual que yo, puedas ser feliz en la oración y con los demás. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!